Poletap, 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 poletap que te conozco desde ayer, me haces sentir, me haces seguir tus huellas, me haces subir a los cielos, parece que tenga en mis ojos veloz, sentir, 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 seguir, 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 subir, 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 para llegar alto antes de morir, me haces pensar, me haces siempre reflexionar, me haces romper mis sienes, pero eso es lo que me mantiene, me haces llorar, me haces gemir fuerte, me haces temblar todo el cuerpo, quizás solo sea amor, eso estoy en lo cierto. Sentir, 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 seguir, 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 subir, 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 Para llegar alto antes de morir Me haces pensar Me haces siempre reflexionar Me haces romper mis sienes Pero eso es lo que me mantiene Me haces llorar Me haces gemir fuerte Me hace temblar todo el cuerpo Quizás solo sea amor Eso estoy en lo cierto Sentir, sentir, sentir Seguir, seguir, seguir Subir, subir, subir Para llegar alto antes de morir Sentir, sentir, seguir, subir